Aquí de una vez De este lado Nos viste y sentiste medio Sentí medio, cabrón, si son un chorro ¿Qué pasó? ¿Por qué son tantos? Vienes a trabajar, gracias a Dios Sí, vengo a unos programas que me hizo el favor de invitarme Este... Israel Jaitovich A sus programas que tiene un... Pues ahora la dirección de un montón de programas cómicos Y ahí fue donde me invitó Carlos, fuiste de los últimos en... Con Magda Viniste a grabar Estuviste en el programa en vivo, más bien Sí, estuve con Magda, la verdad es que no la vi Este... No tuve la oportunidad de verla Pero sí, estuve con Magda y lamento mucho Su fallecimiento, verdad No la conocí tanto Realmente nunca trabajé en algún programa Con ella, así digamos que fuera mi Jefa o tal, pero bueno, pues lamento mucho Y sobre todo a su hermana Y a Andy, que le mandamos un beso También recientemente tú tuviste pues lamentablemente la feria de tu mami ¿Cómo han pasado estas semanas sin ella? Bien, hoy tenemos su misa Hoy hacemos la misa a las 7 de la noche Están ustedes cordialmente invitados Ahí en la Nueva Santa María Que es donde... Donde vive Y hoy pues le vamos a festejar Acaba de pasar el Día de Muertos Entonces, este... Pero estamos bien Hoy tuve una conversación con mi papá Él sí me dijo que estaba... Que estaba triste Y que le extrañaba sobre todo hoy Este... Pero bueno, pues sobre todo así Pasándole el luto ¿Hubo un ritual especial del Día de Muertos? No, hicimos la ofrenda Y le pusimos... Nunca habíamos hecho... Bueno, yo nunca había hecho una ofrenda Así, poner a tu... A mi... En este caso a mi mamá Y hoy en la noche Este... Hacemos la misa Y luego volvemos a traer las cenizas Ya para... Para ponerla en el nicho ¿Le pusieron algún gustito en la ofrenda? Todos, todos La señora que nos hace el favor De hacer de comer Le puso... Este... Esto que le gustaba Que es este... Como... Ay... Que es bebida alcohólica Que se fermenta Pulque Pulque, gracias El pulque Le pusimos pulque Que le gustaba Ya sabes, dulces Cosas... Entonces, padre Padre Esta contingencia Nos ha ido un poquito apretados de trabajo Pero... ¿Qué se cocina para el próximo año, Carlos? Pues ojalá Se cocina y más trabajo Ahí está muy parado todo La verdad es que El teatro No se están haciendo cosas No se están haciendo cosas en vivo Y hay pocas Televisoras Que estén haciendo cosas Están paradas Y casi todos están esperando Que el próximo año Comience y se reactive Entonces... Pues esperando, ¿no? Haciendo algunos castings Que... Es importante hacer castings Pero... Todavía no... No tengo ninguna oferta realmente ¿Qué es la escuela, Carlos? Digital O sea... Estamos... Hemos transitado hacia lo digital Y estamos haciendo... Ahora dando clases digitales Nos está yendo bien Clases para niños Para jóvenes Clases para chavos Que quieran estudiar actuación Y todo lo estamos haciendo A través digital Y nos está yendo Yo estoy dando clases De hecho, ahí a los alumnos De carrera Ya a los que ya tienen más tiempo Les estoy dando clases digitales De televisión, básicamente Que tenías que tenías allá en Mérida Y ver si de plano ya... No, estamos dando... Ah, el foro, el teatro ¿Te refieres? Sí... Tristemente Tristemente tuve que dejarlo Y no he ido ni siquiera Para Mérida Últimamente ¿Cómo fue esta transición Para ti El... Pues aplicar esta era digital En tus clases? ¿Cómo se han adaptado Los profesores? Los alumnos? Ha sido raro Diferente Inédito Pero... A nosotros nos ha ido bien Tuvimos muchos niños En el curso de verano Tuvimos más de 382 niños De varias partes De la república Inclusive De algunas otras partes Del país Eso nos llamó mucho la atención Y nos dio mucha alegría Y ahora pues queremos Empezar a ser más robusta Nuestra... Digamos la comercialización A través de las redes Y a través de lo digital Entonces pues es un reto No nos está yendo bien Al contrario Tenemos problemas Porque tenemos Tenemos una platilla De maestros muy grande Tenemos una platilla Ya administrativa grande Tuvimos que dejar la escuela Que estaba aquí A dos cuadras Ya la tuvimos que dejar También Una escuela que pagábamos renta Entonces pues Tratando de acomodarnos Como empresarios Ha sido complicado ¿No? La verdad es que Nos hemos sentido Como muy solos Pero pues ni modo Así está la cosa Y pues a veces va bien Y a veces va mal Se habla de la serie De Chespirito Si en algún momento Te llegaran a hablar a ti Para interpretar a este personaje ¿Te gustaría? Preferiría a Florinda Mesa Oigan chicos Me tengo que ir Sí, claro que me gustaría Obvio Sería un placer estar ahí Me tengo que ir Tengo que entrar ¿Tiene un personaje de Roberto Gómez? Estaría padre, ¿verdad? Y la verdad es que Él me quería mucho Y yo lo quería mucho a él Y lo haría con mucho gusto ¿Quién lo va a producir Su hijo? Bueno, pues dígale ahí Que estoy listo Para hacer a Chespirito No contaban con mi asucia Bueno, ya me voy chicos Porque estoy llegando Que tengan muy bonito día Realmente, gracias por ti No contaban con mi asucia No contaban con mi asucia No contaban con mi asucia